Hay que tratar con si sin nefilos como están, bienvenidos a un capítulo más de Boku no Hero Academia ¿Cómo se encuentra? Vamos a disfrutar de este, me imagino, capitulazo Kimi Kok Toga, ¿qué quieres hacer tú? Que Hawks quería salvar a Twice Toga, que Twice diré que Hawks quería salvarlo Pero Twice no quería ser salvado, o sea, no quería entregarse Sí, 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 pero creo que igual la sangre se va a ir, ¿no? Se va a debilitar Toga, me imagino O sea, no es lo mismo que Twice Eso es obvio, eso es obvio Así que mejor sonriamos, Kimi Kok Toga A ver, a ver, vamos a ver si ganan, pues, vamos a ver si ganan Si ganan, no creo, no lo creo Multiplicación infinita Los que arreglan al último Nah, no creo, uff, qué buena imagen Qué muy buena imagen, papá Se ve bastante bien No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo No tengan miedo, ustedes pueden, ustedes pueden, héroes Yo sé que sí Eso, 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 Uraraka, eso, Uraraka, eso, Uraraka, eso, Uraraka, eso Vamos, vamos, vamos Los sentimientos que, eso lo dice Sui Tú debes alcanzarla Tú, 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 tú debes decirle qué es lo que sientes Aún no hemos, uff, vamos, Uraraka, vamos, Uraraka Vamos, Uraraka, vamos Personajardo Es que es una heroína La verdad Yo, yo le tengo fe a los héroes Los superpoderes empezaron con un niño brillante ¿Estaremos destinados a subirnos en el caos? No No lo están Y ese es Deku Ese es Deku 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 Y seguimos con la reacción Este punto del regreso O sea, sé que ahorita la batalla parece perdida, ¿no? Porque con este don de Twice Que es el de... Que lo ha replicado toda Es... 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 Es un poquito Complicado Difícil Y Davi, Davi también con su poder es... Es brutal O sea, es peligrosísimo También es Davi Así que mejor estén en el aire No, tranquila, tranquila, tranquila Ellos están bien Uy, esa es mi neta Ah, yo pensé que era mi neta Ay, pero que huelen, ¿no? O porque se agarró la mano Sí, está destrozada Contra Afo Con el carepapa Pero... Pero... Mi respeto Para esos dos Ese Twice tiene que ser... Sí, 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 sí Es Tokita La loca Cubrirá todo Japón Ah, la miércoles ¿Qué van a hacer entonces? Sí, 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 sí La situación se ha tornado complicada Y nosotros solo podemos subir sin... Ah, la miércoles Se sigue, se sigue, se sigue Multiplicando Vamos, vamos, vamos A ver Hay una luda esperanza Tranquilos Yo lo sé Uf, sin un brazo Igual ya te ha cauterizado Con el fuego Me imagino Son como el fósforo de Shoto Fósforo... Uuuh Potato Lo dejó atrás No le ha hecho algo malo No, no, no Ya, David David está más para allá Que para acá David está destrozadísimo Así que al menos me llevaré Te llevaré a ti Lleves Todo lo que sea importante para ti Como quién es a los héroes A su familia Pero su familia no está ahí O sea, lo que más le importa a su familia Un héroe que le importa, no sé Las cuentas se alinean para mí Como en un rostro Amigo ¿Cómo hablas, Steven? ¿Cómo hablas, Steven? No, no te pases No, 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 no Por favor Que alguien le haga el pare A la miércoles Se ve bastante bien Que mi teletransportín Perfecto Lo mejor hubiera sido quedarme con él Pues sí Y ese es el pequeño movimiento Que te va a salir mal No, 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 no No te vas a ir con Dubran No te vas a ir con Dubran Ni fregando Bien, Hawks Uf Vamos Hawks Vamos Hawks Vamos Hawks Vamos Hawks Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Bien, bien, bien No te vas a enfrentar Últimamente Buba Iguara Pues Pues Buba Iguara ya no existe ¿Sabes? Lo agarra ahí del lego Del lego Y bien Hawks Así, háblale Así Es que lo Se ve Se ve que lo quiere a Shigaraki Por algo O sea Tiene algo que ver Con Como No, no Hace manipulación Pero así como Lo intentó con David Quiere hacerlo con Shigaraki ¿No? Sí, sí Todos irán así De con Shigaraki Está bien Está mal Se ve muy mal Ese hombre Perdió un brazo Y apenas Mantiene conocimiento Ey Él confía en Endeavor Él sabe que lo puede lograr La voz de Afo es 10 de 10 Y hasta tiene cara ahorita ¿No? Cierra el pico Esa es la actitud Hawks Ya perdiste Contra nuestro número uno Una vez Eso 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 No es falacia Papito lindo No es falacia Fuiste derrotado Por Uruguay ¿Qué pasó ahí? Sí Eso Eso Uf Dale con el soundtrack Dale, dale con la animación Uf Qué buen dibujo Qué buen dibujo Vamos Vamos Esta vez te miraré Lo que nos ha Lo que nos ha traído hasta aquí Uf Esta buena la animación Me encanta Me encanta Me encanta el inicio Atauta aéreo Cierta Se los llevaron Mira Si se los lleváis Si se los lleváis Agua fue No No Miércoles No puede ser No puede ser También llegaron los Twice Ay No 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 Ahorita Chegar aquí Ya puede Controlar Está Ay Está destrozándose Ay 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 Esto aparece Esto aparece en el opening Esto aparece en el opening Oh Brother Esto aparece en el opening Sotándole a UA Es el Android opening O sea De la anterior temporada Es lo que pasa Es lo que pasa por precipitarnos Tranquilos 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 Ustedes pueden Ustedes pueden Ustedes pueden Ustedes pueden Tense fe Tense fe Si 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 Llegar aquí Acaba de Acaba de Como decirlo De despertar ¿No? Por fin pude entrar No 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 Vamos 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 Fe 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 Ustedes pueden Se deshicieron de borrar Este paso el peor villano De todos Que era Suelto Ay No 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 Vamos Vamos ahí Todos No son controlados Sino que Spinner Logró llegar Todo Japón El mundo Entero Uff Dios Vamos Deku Pero está ante Deku Confía en Deku Confía en Deku Confía en él Es tu momento de atacar Es tu momento de pelear Dale Dale Es tu momento Métale un zape Dale Deku Dale Deku Dale Deku Dale Deku Momentardo Momentardo Quiero Quiero que Ya no Nada señal Nada señal Deku Te va a ser El padre Yo lo sé La personalidad De Shigaraki Es esa Ya lo he dicho No tiene salvación Y no está mal Que Deku No es nada Para mí Claro Claro Los seres necios Que se aferran Al régimen antiguo Se desintegrarán Nombres Si 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 Canta victoria Antes de tiempo Canta victoria Antes de tiempo Y lo que voy a decir Yo entiendo a Deku Lo que quiere hacer Y también Deku Sabe que Tiene dos alternativas Si Si Se van Al Se van Pal Petete O sea Si El sabe muy bien Que lo puede salvar O lo puede desvivir El lo sabe No tengo que No tengo que Eso ahorita Deku A la mierda No 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 Ahorita no Ahorita no Uff No es el momento Dale Deku No podré absorber Oxígeno Pero es lo que me gusta De Deku Que a pesar de eso Y a pesar de eso Va a seguir peleando Y peleando Y peleando Por suerte Por desgracia Si 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 No se puede mover Todavía La resonancia Entre One for All Y Al for One Los hacen Los hacen Versus adentros Uff Es el Afo Es el pelado Es el cara El sin rostro El que le está molestando Dale Dale Deku Dale Deku Uff Que buen Los dibujos Están bastante bien No 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 La brava La brava La brava La brava Vamos No No La brava La brava La brava Vamos Ahí ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Funciona larguía y disipación Rango de variables comunales ¿Qué pasó? A ti te gana la obra Te da un paseo En cuanto a computación ¿Tus hábitos de computación No han cambiado nada? ¡Ah, sí lo conocía! ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡Ella misma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tripofobia ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si apareció la brava Entonces Entonces Lo de What What ¿Qué pasó? ¡Hala miércoles! Un poquito de miedo a eso Creo que podía 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 Hacer que objetos sin vida Tengan vida, ¿no? O algo así Bien La brava ¡Bien! No te preocupes El arco de la brava Me gustó Por si acaso Los haters de ese arco ¡Ja! Sed bienvenidos Pero a mí me gustó el arco Estoy creando Un nuevo programa Para que flote Con lo que queda ¡Eso es! ¡Eso es! Vamos, vamos, vamos Tú eres, tú eres Tú eres inteligente Dale, dale No, no confío En nuestra última línea De defensa de unos villanos No, 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 no No es villana No lo es Confía El pasado no desaparece ¡Exacto! Palabras que también lo sabe Endor La cuestión es que queda No, confía en la brava La brava es buena, amigo Solo siguió a Yentel Yentel pasó por un mal momento Confía, confía, confía en ellos No hace falta que lo entiendan No pueden Sí, es cierto Pero no deja de ser Deku con el cual te estás enfrentando Con el que quiere darte Una oportunidad Por así decirlo Prepárense para luchar Mucho cuidado, mucho cuidado Va a explotar, va a explotar, va a explotar Ah, la mierda Los tuise Ay, no, 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 no Puede ser como que Palabra de manga, ¿no? Ese muchacho Todavía, todavía Todavía, todavía, todavía Hay una esperanza A ver, a ver, a ver Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Vamos, vamos, vamos Ese es Yentel Ese es Yentel Ese es Yentel Ese es Yentel Vamos Besote para Yentel también Mister Skeptic Son villanos No, los otros héroes Vamos Todavía no está perdido, ya les he dicho Ya les he dicho La esperanza, la fe Ah Cierto, los atrapó Confía, confía, confía en los panas Confía en ellos Gente Vamos 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 Al gorila Aproximadamente Messi me dio antes Después del ataque a Tartaro Si salieron Gente salió entonces Oh Oh Ay no, los gnomos No me No me digas que gente lo salva O Lo salvan a él Muscular Muscular Deku te Destrozó Te destrozó como quiso, amigo Deku Lo humilló Según ese segundo round No debería ser Un segundo round Me vengaré Sí, estos son loquitos Re contra locos Enfermitos No me digas que es Es Yentel Bien Yentel Bien Yentel Esa es la actitud Quien no puede reaccionar Es porque no quiere O porque es un impaciente Eso 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 Yentel Eso Yentel Eso 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 Demostrando que ha cambiado Demostrando que pueden cambiar Las personas Pienso Deku 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 Te tocó el corazón Esta es la que no salieron Todos Hacer las cosas bien Nada más Era la brava Y Y qué más Y ayudar a la gente Y ser un héroe Claro La brava Solo lo seguía Nada más El tiempo Que no nos vemos Claro El amor Le incrementa el poder Vamos Están cerrándolos Están cerrándolos Están cerrándolos Los está impulsando Eso Yentel Eso Yentel Por el amor Por el poder Del amor Este es Tal cual El poder Del amor Joven Tú todavía Sigue luchando Por las sonrisas De otros Es lo que es Deku Por lo Por Dios Es lo que hace Deku No era tu culpa Papi No era tu culpa Yo sé Que eras sincero Yo sé Que eras sincero No era tu culpa Y ahorita Lo estás haciendo Yentel Lo estás haciendo Muchacho Eso Muchacho Eso Eso Por Yentel Yentel Goat Lo recuerdas Lo recuerdas Tan solo Tan solo Quería Salvarlo Yo lo sé Todos lo sabemos Bien Y Deku 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 sabe Deku Está emocionado Pero no puede Distraerse Ahorita Se toca el suelo Con la mano Ay No se puede mover No se puede mover No se puede mover No se puede mover No siguen siendo humanos Claro Claro No desconfíen No desconfíen No desconfíen Como diría un amigo mío All Might Ojo 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 Eso Me gusta Me gusta Caramba Ay Dios Buen capítulo Buen capítulo Capítulo 10 de 10 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Yentel Personajazo Para mí Si le dice que no Está bien Lo respeto Permiso Personajazo Después de Lenny Mi opinión Escenas del siguiente Capítulo Ese es el avance La bala De Lady Dan Andan perfora A Shigaraki Ya Pero no Está sola Héroes profesionales Estudiantes de heroísmo Ingerencia Exacto Todos están luchando Para que esto cambie Incluso ellos Se unen a la batalla Esta es Próximamente Esperanzas Los deseos Se vuelven esperanzas Se conectan Y se dispersan Uff Ve más allá Plus Ultra Y ahí viene Deku 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 lo agarró La mano Para que no toque Abajo el piso Deku Un crack Deku Evitando que Shigaraki Deteriore todo Es lo que se ve En esa pequeña imagen Y es lo que va a tratar De hacer Deku Porque ahorita que Monoma Y Aizawa Están ahí Están ahí Distraídos O Peleando con Twice O sea Con la copia De Twice Pues va a ser muy complicado Detener a Shigaraki Con Sudon Ahora En cuanto al episodio Men Ya saben Que lo más importante Aquí O lo más Como decirlo Resaltar Lo que más se puede resaltar Es este momento Men Este momento Del gran Yentel Yentel es uno de los casos En donde la sociedad Como que Lo hizo Lo hizo M En donde la sociedad Lo miró desde arriba Y no le hizo caso No le puso atención Cuando él realmente Quería ayudar a la persona Que lastimó Quería darle una mano Y Para mala suerte Le salió mal Esa jugada No porque Él haya Como Tenido ese Objetivo No De lastimarlo O de hacerle daño No Si quería darle una mano Pero Las cosas se dieron Para mal Su vida tomó otro rumbo Decidió ser un villano Pero gracias a Deku Entendió que Puede tener una oportunidad Gracias al Gorilla También Y aquí vemos Su oportunidad Aquí vemos Como el tipo Teniendo la La vía De salir De la cárcel Hacer su vida Y Como Ser un fugitivo Él tomó El camino correcto El camino Heroico Evitó que Esos Esos Delincuentes Esos criminales Salgan de la cárcel Y ahorita Está haciendo flotar A la base A la A la taud flotante Y Su No Su poder Es rebotar Ese es el rebote Y Si Está haciendo eso Está viviendo muchísimo Los héroes Y La brava también La brava es un personaje Que solo seguía A la persona que ama A la persona que quiere Y es a él Si Hacían cosas malas Eran Villanos Por así decirlo Pero Villanos Por la situación Por las experiencias Que vivieron Obviamente No se justifica En una parte Del anime Me mencionan Acerca de ello Que son Seres humanos Al fin y al cabo Y hay que conocer A fondo El porqué Tomaron ese camino Y el porqué Ahorita Están haciendo Lo que Lo que vemos Porque realmente Si son Si tienen Esa bondad Lady Nagan Cambió porque Vio Algo Terrible Dentro De la organización De héroes Dentro Lo que Se suponía Era todo Legal Era todo Limpio Y Yentel Por lo que Le pasó La sociedad En sí No tuvo Apoyo No tuvo Ayuda Ni siquiera De su madre Su madre Me cayó mal Sinceramente Su madre Me dio asco Pero el tipo Por él mismo Decidió Cambiar Su Su Llamémosle Destino Porque El destino Es como que Muy cliché Pero decidió Cambiar El rumbo De su vida Ahí está Decidió Cambiar Ayudar Ayudar Como lo está Ayudando ahorita Y Me emocioné Simplemente Me emocioné Porque para mí El arco Yentel Y la broma Es un arco Muy bonito Es un arco Lindo Un arco Antes del festival Escolar Donde vemos ari Sonreír Pero en cuanto Estos dos personajes No tengo Nada malo Que decir Son un par Que se quieren Y aquí El poder del amor Si tiene sentido Si tiene mucha lógica Porque mientras Más ama La otra El tipo Se vuelve Mucho más fuerte Y este preciso Momento En donde La de La de gato La que tiene De la de gato Menciona Que es como si El Ataud Está Sobre un trampolín Deku Se acuerda Del poder No se olvida De quien Derrotó O de quien Seguramente Marcó Algo En su vida Si lo recuerda Porque fue importante Para él Y además Esto se refuerza Por la cara Ya no solo De Yentel Porque está llorando Y yo sé Que quería salvarlo Mi buen hombre Yo sé Que quería Salvarlo Y Me llena el alma Como está llorando Es un tipo Que se merece Lo mejor Y que bueno Que Horikoshi Los haya traído De vuelta Que bueno Que su arco Supuesta O sea Me acuerdo Que decían Que ese arco En específico Supuestamente No servía para nada Era el relleno Y no No fue así No fue relleno Me alegra Que Horikoshi Los haya traído De vuelta A Yentel A La Brava Y a Lady Nagan Antes de ir a Lady Nagan Repito esta escena Porque El tipo está llorando El tipo es emocional Y ahorita van a decir Ay es un llorón Men Se acuerda de Yentel Se acuerda El enfrentamiento Que tuvo Y Saber que ese personaje O esa persona Tuvo un cambio Está ayudando Claro que lo va a emocionar Porque está haciendo Lo correcto Es emocional Hasta el mismo Yentel Está lagrimeando Y no está mal Que llore Ya dejen de criticar A Deku Por ser Llorón Entre comillas Solo es un Tipo emocional El expresar Tus emociones No lo hace Un mal personaje Ni siquiera Es un mal personaje Por asomo Ya dejen de Hacer esa crítica Que no tiene Ningún sentido Ok Deku Es un tipo Empático Es un ser Bondadoso Y Cuando se tiene Que poner serio Se pone serio Lo hemos visto Hace dos capítulos Es más Deja de llorar Porque el portavoz Le dice Ey No te distraigas El tipo Shigaraki Está haciendo su movimiento Así que Ya Y Deku O sea Si Tiene unos segundos De emoción De lagrimeo Pero después Se concentra Y Deku Por lo que vemos En el En esta En este Voy a decirle panel Perdón En este plano Mejor dicho Por lo que vemos En este panel Le está agarrando la mano A Deku A llegar aquí Para que llegar aquí No toque el suelo Es lo que puedo intuir Lo que puedo intuir Y Y también es lo que hizo Deku En la anterior temporada En la primera parte O en la primera guerra Que tuvieron Ahí Hizo que Chegar aquí No toque el suelo No se vaya al piso Para que no deteriore nada Y es lo que va a intentar Hacer Shigaraki Este Deku Salvar a los demás Mientras está peleando Con él Con Tomura Y eso lo hace Un buen héroe Eso lo hace Un buen héroe No solo por esto En sí Sino por muchas cosas Que ha pasado En Boku no Hero Es un gran héroe Un gran personaje Y ahora Lady Nagan Bien ahí Regresando Una crack Una diosa Una francotiradora De aquellas Y aquí Deku se sorprende No Deku No sé si se da cuenta Que es la de Que es la bala De Lady Nagan Pero apareció La cosa es que apareció Me imagino que en el siguiente capítulo Ya se va a enterar Y men Está toda Está súper herida Me imagino que Para que esté con Menda Recién está saliendo al hospital Pero bueno Me encanta que Estos Villanos Que fueron villanos Por las circunstancias Tomen otro camino Tomen otra postura Decidan ayudar a los héroes Y en un momento Muy Complicado Ya que Los clones de Twice Que es el poder de Toga El que puede duplicar El dot de Twice Estaban Controlando La batalla En ese momento Estaban Balanceando El duelo O la victoria Para los villanos Pero yo sé Que los villanos No van a ganar Porque esto es una historia De superhéroes Es una historia En donde La esperanza Prevalece La fe se mantiene Y por eso Me encanta Las historias De superhéroes ¿Están mal? No No están mal ¿Son simples? Sí y no Porque luego Uno quiere Tiene cosas Por así decirlo No complejas Pero más allá De lo simple Más allá De lo simple Bien contra el mal Contexto De los villanos El por qué Hacen esas cosas Lo de la sociedad Lo de la discriminación Tienen muchos aspectos Bastante buenos Bastantes buenos Y a mí A mí Es lo que me Eso es lo que me encantó De De Boku no Hero Su historia Su mundo Su protagonista Su protagonista Todo Todo para mí Todo en este anime O en esta obra Está bien para mí Obviamente Bueno no todo Ahí tiene sus fallos O sea Eso es O sea O sea No todo es perfecto ¿Sabes? Pero Eso no quita Que sea una buena obra Lady Nan Yentel Y la Brava Que está por aquí Hackeando Está ahí Metiéndose En la computadora Re buena aparición Buena aparición Es que Es que ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Yentel Eres Eres un tipazo La Brava también Y Lady Nagan Entendemos El por qué Hizo las cosas Se chocó con una cruda realidad Pero Tiene en estos momentos La oportunidad de cambiar Lo está haciendo Tomó la mejor decisión Los héroes Van a seguir luchando Hasta el final A pesar que se destrocen A pesar de que no tengan El 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 físico Para seguir haciéndolo A pesar de No sé De muchas dificultades Que puedan estar Experimentando Ellos van a seguir peleando Y más Deku Deku se ha demostrado Una y otra vez Que A pesar De De estar destrozado A pesar de Que el One for all Sea un poder Un poco También Contraproducente Para Su Cuerpo El tipo Sigue peleando Sigue luchando Sigue dándole Una y otra vez Porque es lo que hace Un héroe Nunca se rinde Como dice Spiderman Siempre Se levanta Y Deku lo hace Una y otra vez Me encanta Me encanta Simplemente me encanta Me encanta muchísimo Ok Y si les gustó Esta reacción Y esta Opinión Dejen su manita arriba No Normalmente arriba Lo digo al final Pero Por favor Dejen aquí Su comentario Que les pareció Este episodio Para mi Bastante emocional Demasiado Ver a Lady Nagan Yentel La Brava Deku Emocionarse por esas apariciones Por un breve segundo Pero si se emocionó Que los mismos policías Duden de La actual Los villanos Cuando yo Desde aquí No voy a dudar De sus personajes Todo está Muy bien En este anime No quiero dejar de lado A Hawks Que Hawks Se interponde Contra el Alphor One Contra el Alphor One Y para mi Si tiene tremendo Hue para Hacerle como que Frente No No el padre Hacerle frente Ya que Alphor One Está mucho más fuerte Que Hawks Creería yo Pero Hawks Es un héroe Es un Héroe que dice Ey 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 Cálmate ahí Tranquilízate Que Deja Deja de hablar Gaferas O estupideces Que estamos aquí Para pelear Estamos aquí Para enfrentarte Y estamos aquí Porque sé que Te vamos a derrotar No dice esas palabras Yo lo sé Pero es lo que Me imagino Es lo que Me imagino Que piensan los héroes Y el mismo Hawks le dice Ya perdiste Por el número uno Antes Por el anterior Número uno Antes Ok Así que Dejate de hablar Tonterías Y ahí Hawks Es un capo Es el guad Amigo Hawks dijo Ya cállate Deja de hablar Tonterías Deja de hablar Pachotay y media Ya fuiste derrotado Por el número uno De antes Y ahorita Que te hace pensar Que no vas a ser derrotado Por el actual número uno O por otro héroe Ya Tus héroes de superioridad Para otro lado Un carepapo Ahorita no tienes carepapo Ahorita están más facheros Desgraciado Capitulazo Capitulazo 10 de 10 10 de 10 Cerrado Así Sin más Ok Comenten aquí abajo Que les pareció el episodio Que es lo que más Le gustó de este capítulo Las apariciones Lo de Hawks Que Que cuéntenme Cuéntenme Yo les estaré leyendo Y les daré un corazoncito Si Ahora si De verdad Dejen su like Por favor Compartan Y suscríbanse Si Se los agradecería Muchísimo Y hoy ya me voy despidiendo Con la frase más conocida De este y todos los videos Si en la descripción No te gusta opinar De este canal Te tienes que retirar Así que Cut ¿Qué tal? Gracias.